María Jesús, me devolvió la alegría, la risa, las ganas de levantarme todos los días, él no dormía mucho en las noches, él había conocido a Roy, el sentir que tengo una pareja que me quiere a mí, no a mis personajes, y quiere a la Carolina, a la Carolina Arregui, de siempre, con todas sus cosas, con las buenas, con las malas, incondicionalmente, eso, eso es una gran cosa.